Pues amigas, amigos, dándole continuidad a la persecución policiaca que se suscitó aquí en la cabecera municipal en Pénjamo. Déjenme informarles que ya terminó con resultados fructíferos para los guardianes de la ley. Un recuento, un pequeño recuento. Bueno, aproximadamente al filo de las 9.30 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego allá sobre lo que es la calle Marfil, aquí en la ciudad de Pénjamo. La policía preventiva, la policía municipal de Pénjamo, inició de inmediato una persecución. Se hablaba de dos camionetas tipo Silverado, quienes las conducían, se comentó que enfilaron con rumbo a la comunidad de Magallanes, siendo perseguidos por varias patrullas de la policía preventiva. Posteriormente, el Ejército Nacional también se sumó a esta persecución. En estos momentos, pues ustedes lo aprecian, vamos entrando a la ciudad de Pénjamo, provenientes de la carretera federal 1110. Bien, pues la persecución continuó por terracerías y por la carretera federal 1110. A la altura de la comunidad de El Zapote de Sestau, pues fueron, fueron alcanzadas estas personas. Pero antes, en la comunidad La Tepusa de Villalobos, se dio un ligero enfrentamiento entre la policía municipal y los tripulantes de una camioneta color blanco cerrada tipo Silverado. Finalmente, la camioneta, pues fue detenida. Ahora sí, la policía municipal logró asegurar una camioneta color blanco tapada de la tipo Silverado, así como dos masculinos y dos féminas, quienes fueron, pues ya puestos a disposición de las autoridades competentes. Cabe destacar que la policía municipal, la policía de Pénjamo, estuvo apoyada por elementos del Ejército Nacional. Ese es el resultado, amigas, amigos, el reporte que les brindamos. Y pues así las cosas. ¡Buenas noches!